Caracas 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 Tierra de mis amores Linda y media Caracas Cada vez que yo te canto El corazón Se me ensancha Caracas 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 Tierra de mis amores Bella Caracas Jardín de flores Donde las chicas lindas Sobran a montones Caracas Tierra de mis amores Yo le canto a mi Caracas Yo le canto porque quiero Porque mi bella Caracas Era capitán del cielo del cielo Caracas Caracas Tierra de mis amores De Catia tan Agustín Del 23 a los Rosales Escucha en este merengue También de coche a petare A petare Caracas Caracas Tierra de mis amores Tengo amores con Petrica En mi Caracas Sultana También lo tengo con Rosa También lo tengo con Juana Caracas 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 Tierra de mis amores Escúcheme Escúchame usted mi amigo La cosa se ha puesto buena Tocándole este merengue Aquí la salsa suprema Y que buena Caracas 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 Tierra de mis amores Con cuero y todo para que suelte Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores Tierra de mis amores